hola hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal en esta ocasión vamos a hacer estas mini agendas y su lapicito en forma de helado todo hace parte de la colección de regreso a clases con la temática de pandas comenzamos pero antes vamos con la lista de materiales una mini agenda un lápiz foaming en distintos colores una ola de copor número 4 pinturas acrílicas blanca negra y roja pinceles pincel liner pincel angular y pincel redondo un pedacito de lija rubor pegante instantánea pegante para copor y pegante para foaming licorna caliente y herramientas de trabajo tijeras y bisturí ahora si continuamos y para ello tomamos nuestra agenda cortamos los moldes tomamos un foaming blanco le aplicamos pegante de doble contacto dejamos secar y luego pegamos con la técnica de brocha seca vamos a tomar nuestro pincel redondo y con pintura terracotra vamos a difuminar el contorno de esta manera nos ha quedado difuminamos el corazón con pintura roja y cortamos las demás piezas en color negro con nuestro molde nos vamos a guiar para hacer la boca una vez la tengamos la delineamos con pintura negra para empezar a pegar pegamos primero la nariz para tener un punto de referencia luego pegamos los ojos y finalmente las orejas tenemos que tener en cuenta que nos queden a la misma distancia y a la misma altura pegamos nuestro corazón y con la técnica brocha seca y ahora pintura blanca satinada vamos a darle un poco de luz en lo que es los ojos y las orejas con rubor maquillamos lo que es los cachetes y por último colocamos dos punticos de luz en los ojos y dos en los cachetes de esta manera nos ha quedado nuestra mini agenda ahora vamos con el lápiz yo tengo un lápiz que es negro pero lo vamos a lijar para poderlo decorar una vez lo tengamos listo vamos a aplicarle dos a tres capas de pintura blanca y cuando esté seco vamos a decorar con pequeños puntos negros de distintos tamaños y de manera irregular para nuestro cono vamos a marcarlo sobre un foamy color natural y con la ayuda de nuestro pirograbador vamos a hacer líneas diagonales y luego hacemos de la manera contraria nos queda de esta manera y ahora si cortamos nuestros moldes con la técnica brocha seca y pintura amarilla vamos a difuminar el contorno de nuestras piezas una vez las tengamos listas hacemos lo mismo con pintura terracota también difuminamos este filito de nuestro foamy en la parte inferior cortamos el huequito por donde va a quedar nuestro lápiz y previamente hemos aplicado pegante de doble contacto a nuestra base y a nuestro cono y ahora lo unimos para lo que es la carita de nuestro panda vamos a tomar la bola de copor número 4 que en este caso mide 13 centímetros pero antes vamos a hacer lo que es la trompa lo marcamos lo cortamos con nuestro bisturí y luego lo lijamos para darle forma redondeada ya lo tenemos listo y vamos a quitar las imperfecciones que pueda tener nuestra bola ubicamos la cabecita en nuestro cono y pegamos lo que es la trompa con silicona caliente en la parte de donde termina nuestro cono vamos a hacer una línea de referencia para guiarnos en el momento de pegar aplicamos pegante para el copor en lo que es la trompita para facilitarnos el pegado más adelante conseguimos una herramienta como esta que en la parte de arriba termina en curva para marcar lo que es la trompita como se muestra en el video termoformamos tratando de jalar muy bien hacia la parte de abajo con nuestra herramienta vamos a marcar lo que es la trompita como se muestra en el video con nuestra herramienta vamos a marcar lo que es la trompita pegamos con silicona caliente por la línea que habíamos hecho anteriormente y retiramos los excesos de foaming de esta manera de esta manera nos ha quedado y en la parte inferior hacemos un huequito para poder introducir nuestro lápiz colocamos la cabecita de nuestro cono y lo pegamos ayudándonos con un palito de madera ahora sí podemos hacer la terminación de nuestro cono para lo que es la mano y la nariz vamos a hacerlo en un corte recto y para las orejas vamos a hacerlo en un corte biselado lo cual quiere decir que la tijera esté levemente acostada luego aplicamos pegante de doble contacto en las orejitas dejamos secar y unimos a lo que es las manos y la nariz le hemos dado un poco de calor sobre la plancha para darle movimiento marcamos lo que son los ojos en la carita y aplicamos rubor en lo que es las mejillas pegamos las orejas en la parte superior que nos queden a la misma distancia pegamos nuestro corazón rosado a un lado de las mejillas y las manos una a cada lado ahora vamos con el maquillaje de los ojos vamos a marcar el ciclo más grande con pintura negra dejamos secar y hacemos el segundo círculo con pintura blanca para finalizar hacemos nuestro tercer círculo que va a ser como la pupila de nuestro ojo con pintura negra con pintura negra y que esté a punto de tinta lo cual quiere decir que hemos aplicado un poquito de agua hacemos lo que son las pestañas tres en la parte superior y dos más pequeñas en la parte inferior con esa pintura también marcamos lo que es la boca y hacemos tres pequeños puntos a un lado de la boca ahora con la técnica de flotado y nuestro pincel angular vamos a darle un poco de luz en lo que es la parte negra del ojo y en la pupila finalizamos con dos puntos de luz en nuestros ojos y dos punticos más en las mejillas pegamos lo que es la nariz con la técnica de brocha seca y pintura blanca satinada vamos a darle luz en las orejas en la nariz y en las manos de nuestro panda de esta manera lo tenemos terminado aquí les muestro toda la colección que hemos hecho hasta el momento agenda y lapicito de pandas este fue nuestro anterior proyecto un sacapuntas de cupcake y nuestro primer video de esta colección este es fero en forma de cono los enlaces se los dejo acá en la cajita de información y también en la parte superior derecha los moldes los pueden encontrar en nuestra fanpage de facebook gemasfuami esta es la colección de regreso a clases si te animas a realizar alguno de nuestros proyectos te invito a que lo compartas en tus redes sociales gracias por pertenecer a la familia gemasfuami nos vemos en un próximo video y 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 nos vemos en un próximo video